Saludos y buenas noches, la espera ha terminado y por fin, pueden ver un partido más del equipo de sus rumores, pónganse cómodos, que empieza el espectáculo. Nosotros somos los de toda la vida, Lama y González, hoy tenemos partido de liga, ojalá sea un encuentro interesante, ahí vemos el Lugo, que se las verá con el Girona. Estoy seguro de que ambos equipos vendrán dispuestos a dejarse la piel. El equipo local salta al campo con los siguientes nombres, me parece una división muy inteligente del entrenador, salir con ese 4-5-1. Quiere ganar la batalla del centro del campo, Manolo, el trabajo de los dos medios centros defensivos se me antoja, crucial. Cuéntanos Juan que arranca el Girona. Si nos fijamos en la alineación, todo apunta, que este equipo ha asumido una táctica similar a la del equipo rival. Un 4-5-1, con centrocampistas muy técnicos para tener la posesión y dominar el partido. Fíjate la que lió el Girona en el verano del 80, Paco, para el 50 aniversario de su fundación, partidos contra la Real Sociedad más gloriosa de la historia, contra el Madrid de Juanito del Bosque y compañía, y broche de oro contra el Barça, casi nada. Y te dejas el fin de fiesta, Manolo, un concierto de Miguel Bosé. ¡Excelente! Pasa el espacio. El cancerbero lo ha visto claro, ese balón se iba afuera y ni se ha inmutado. Se nota que siente la portería como si fuera una parte más de su cuerpo. El míster se lamenta después de que su equipo falle esa gran ocasión de adelantarse en el marcador. ¡Pita! No se lo piensa y tira. El balón va suavito, suavito a las manos. ¡Ojito a esa ocasión! Puede sacar un centro. ¡Campa Badal! ¡Qué gran visión de juego tiene el colega! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! Esa parada puede ser fundamental para el equipo. ¡Magnífico saque! Acaba con el peligro, pelotazo arriba. ¡Campa Badal! Entrada del libro del defensor. ¡Gran momento para recuperar! ¡Ha salido! ¡Será saque de puerta! ¡Qué hora a la previsión en la entrega! ¡Pase perfecto a la valla de la publicidad! ¡Tiene opciones de pase! ¡Pelota para el equipo contrario! ¡Pita! ¡Gran visión de juego! ¡Entrada providencial que acaba con el peligro! ¡Yunca! ¡Álex García! ¡Stuani! ¡Jordis Calavera! ¡Álex García! ¡Que pongan el muro de Pink Floyd! ¡Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado! ¡Ojito con el contraataque! ¡Mimane el cuero en busca del gol ansiado! ¡Vaya partidito nos están dando! Y lo malo es que ni siquiera hay un equipo que domine y otro que ha puesto el cerrojazo. Sino que los dos parecen igual de cómodos con esta calma chicha que no lleva a ningún lado. ¡La ponen al hueco! ¡Gustuani! ¡Pase con mucho peligro! ¡Buen pase filtrado! ¡El centro iba bien dirigido pero no encontró rematador! ¡Samuel Zay! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡Despeja del centro! ¡Balón arriba! ¡Puede haber peligro! ¡Si la chupa se adelanta! ¡Ahí están los tres pitidos! ¡15 minutos de refresco y volvemos al lío! ¡Vamos! 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 ¡Excelente pase! ¡Se inicia el segundo tiempo! ¡Hemos visto una primera parte pareja! ¡Pero habrá que ver lo que ocurre! ¡Áles García! ¡Jordy Calavera! ¡Stuani! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Stuani! ¡Junka! ¡Áles García! ¡Qué bien defendió esa acción! ¡Ojito que le corta en el pase y puede contragolpear! ¡La toca mal en el control y la pierde! ¡Busca ese hueco en la defensa rival para deshacer el empate! ¡Este contraataque no tiene mala pinta! ¡Y el equipo rival le corta las alas! ¡Apropiándose de la bola! ¡Veremos si sale de esta! ¡Atención que el pase es robado! ¡Justuani! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Demasiado largo balón para el rival! ¡Pasa a la zona de peligro! ¡Mete un balón en la zona de peligro! ¡Se acerca peligrosamente! ¡Pierden la posesión y jugará el rival! ¡Está bajo presión! ¡Sale por el lateral! ¡Aquí está el cambio! ¡Yo lo veía venir! ¡No! 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 Buen momento de Girona que controla el balón y parece no precipitarse. Pero la fórmula parece no funcionar del todo. Al final en el fútbol lo que cuenta son los goles y ellos están creando muy poquitas ocasiones. ¡Espuani! ¡Excelente! ¡Pasa el espacio! ¡Baja la pelota al tapete! ¡Pero cuidado que hay todavía mucho espacio! ¡Por aquí no! ¡Menuda intensidad protegiendo el cuero! ¡El pase es interceptado! ¡Que se metan en la cueva y no salgan! ¡Ay! ¡Tiene la ocasión de mandar un centro! ¡Espuani! ¡Y este gol, Paco, rompe un empate que parecía definitivo! ¡Este tanto puede significar la victoria, Manolo! ¡Y de las que gustan en la última estocada! ¡Aquí vemos el tanto repetido! ¡Qué balón al espacio, por Dios! ¡Y miren cómo acabó todo! ¡Ahí vemos el uno contra uno! ¡Y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro! ¡Anda aquí va a intentar pararlo yo! ¡Se te rompe la mano! ¡Y ahí vemos al entrenador con sonrisa triunfante! ¡Las cosas van viento en popa! ¡Ahí está el balón otra vez en juego! ¡Y recordemos el marcador! ¡Esto va 1-0, señoras y señores! ¡Alende! ¡Alende! ¡Eso es! ¡Nos están desesperando y tal vez metan el gol de la igualada! ¡En este ataque! ¡Pero baros prisa que queda poco! ¡Buen robo pero despejará! ¡Espuani! ¡Ales García! ¡Cuánto descuentan, Antonio! ¡No tendremos tiempo para muchas más cosas! ¡Ojo! ¡Ahí vienen a por otro! ¡Buen balón al medio! ¡Lástima que no hubo quien lo enganchara! ¡No hay tiempo para más! ¡Derrota dolorosa para el equipo local! Perder con un gol en los últimos minutos siempre duele. ¡Seguro que esta derrota les acaba escociendo! ¡Un partido muy decente el que nos ha dejado acorde con alguien de su nivel, Paco! ¡Buen partido! ¡Ha marcado el gol más importante! ¡Así que yo creo que se merece todos los elogios! ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más! ¡No hay tiempo para más!